Hacia las 6 de la tarde de este martes 15 de marzo, una joven fue víctima del hurto de su celular cuando se dirigía hacia su vivienda ubicada en el sector de Camilo Torres. El hecho que quedó registrado en Cámara de Seguridad se observa como los delincuentes en motocicleta y con arma blanca intimidan a la mujer para que no opusiera resistencia. Muchos robos, anoche por ejemplo robaron una niña por ahí para los lados de la parte de arriba y pues no, pues aquí estamos en la espera de que con la alcaldía a pedir el favor al señor Samir Alcalde que por favor nos colabore con las cámaras y de pronto con algunas alarmas que eso es lo más que estamos necesitando en el barrio porque eso es como una de las cosas que más nos agobia en este momento porque sinceramente tenemos una inseguridad terriblemente, entonces para ver que nos puedan colaborar. La dirigente comunal asegura que muchos de los habitantes sienten temor de salir a las calles. Sentimos temores más, yo tengo acá tres sobrinos que estudian y llegan tardecito de la universidad y la verdad, la verdad que en todo momento estamos a la espera en que en cualquier momento se presente algún caso porque se han presentado muchos, muchos problemas sobre el robo acá en el barrio, aparte de eso pues hay muchas personas que por ahí en los parquecitos se hacen y uno vive con el temor a toda hora, o sea para salir cualquier persona, nosotros, los niños de la universidad, ancianos, todos, todos, todos mejor dicho, estamos con un temor terrible. Esperan que en un trabajo articulado con el gobierno local y la policía nacional puedan buscar las estrategias para contrarrestar los hechos delictivos.